¿Saben? Yo de pequeño quería crear mi propio Hack Room. Bueno, a los 16. Y ahora mismo he conseguido cambiar algunos Pokémon del Alto Mando y de los líderes de Gymnasia. Este equipo que tengo es el equipo que usó Wester para pasarse la frente de batalla de Pokémon Esmeralda. Y es el equipo con el cual voy a ganar esto. Así que que empiece el combate. Bueno, este es Aquiles. Voy a hacer la estrategia de Wester para usar un número de oro. Mira lo que he visto. Se ahorra tiempo. Y no tengo que escuchar lo de la debilidad. Ah, mira. Aquí viene Kyogre. Le he puesto un Kyogre porque es el Pokémon que quería tener. Exerion, que también es un speedrunner. Oye, aquí listo con el Rayo y Hielo. Instaura todo, vamos. Ahora en Paz Mental. Joder, cómo se mueve mi Exerion, eh. Voy a cambiar a... A mi queridísimo A. Para usar el Trueno. Ahí está. Sí, 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 claro que sí. Muy bonito. ¿El siguiente cuál era? No sé cuál es, pero voy a usar a mi Swampert. Swampy. Ah, Aura. No, espera. No es Aura. Poder oculto. Un golpe crítico. Es mal que uso poder oculto y no Rayo y Hielo. Que si no, no lo ha contado. Vale. Sí. Aunque voy a hacerme una cosa. Voy a hacer una cosa antes. Es ver si mi... Espera, no. Vamos a ver. Tiene 180 de ataque especial y 112 de ataque. 180 de ataque. 107 de ataque especial. Sí, lo he visto. Ahora entiendo todo. Surf. En pola sombra. Voy a usar Rayo y Hielo. Bueno, este hack lo voy a poner abajo en la descripción. Cual que lo necesite. Voy a ver si... Hiperrayo. Mira por dónde. Quería ver si podía usar Puño Meteoro, pero bueno. Veo que no. Usa el Puño Meteoro, por fin. Vuela de sombra. Pero será que apulla. En fin. Psíquico. Blastirase. Que es el Pokémon que tiene en el manga. Por eso se lo he puesto. Muere de un golpe. Tenemos a Celebi. Que no sé por qué lo puse, pero bueno. Que es muy débil. Así que voy a meter el de munición para ver si hace algo. Poder oculto. Poder oculto otra vez. En serio. Vale, vale. ¿El siguiente cuál era? Ah, espera. El siguiente es Néfiro. Ahora dice Energía. Este sí que es peligroso. Pero antes mi nombre es Nivea del Alto... Que sí, esto lo tendré que cambiar luego. Larcher contra el Alto Mando. Néfiro. Que es el villano de Pokémon Colosseum. Ah, espera. ¿Me empieza con Salamence? ¿Qué cojones? Bueno, esto lo tendría que haber cambiado yo para poner una batalla doble. Pero bueno. Porque si no es que esto es súper fácil, ¿eh? Surf. Pero bueno, esto es más o menos para que lo veáis. Los que lo... Cuando lo descarguéis veréis que está en una batalla doble. Porque esto lo voy a cambiar. Voy a hacer unos cambios. Y luego lo voy a pasar. Y luego tengo más chance. ¿Dónde es que no soy listo? Desde los sprites no se puede cambiar. Sí se puede, pero no lo voy a cambiar. Y el último de aquí es... Nuestro buen amigo... Magno. Ya contra el Alto Mando, Magno. Nos empieza con Maitina. Muere Maitina. Hostia, con el hiperrayo. Tiranitar. Dios mío, con Tiranitar. Joder con Chocro de Arena. Demolición. Ahí está, muerto. Muertísimo. Ahora se cae con Groudon. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¡No, no! ¡No me jodas! Eso es trampa. En fin. A ver si puedo hacerle algo. Ole. Ole, yo y mis cojones, tío. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Ahora ya no eres tan machito, eh, Groudoncito. Camerut. Y Jowow. Pero voy a poner una cosa. Ah, es verdad. Jowow. Jowow. Pero pues Cascaro también habría servido. Bueno, repito, el que quiera el room, pues que lo descargue, que está abajo en la descripción. No solo he cambiado la altomando también los líderes de gimnasio. Sí, sé que no lo he curado, pero yo confío mucho en mí mismo. Vale, lo he visto. He visto todo. Máximo con A, latina. Vale, vale, sí, sí. Muy lot, muy lot, muy listo todo. Ahora saca a Groudon. Bueno, esto ya lo conocéis, creo. A ver cuánto tiempo lleva. Bueno, creo que Máximo ya lo conocéis. Yo creo que no me saca a Cradilla. Voy a meterle el Gala de Dragón. No uses Arraigo, por favor. Ah, menos mal que no usa Arraigo. Y ahora toca meter el restaurador todito. Menos mal, ahora ya no me podrá paralizar ni dormir. Yo veo esto como una bendición, ¿sabes? Vale, bomba de lodo, ¿y qué más da? ¿Hay hielo? Bueno, está. ¿Surf? Joder, los pepes de Surga es que no se acaban con este Pokémon. ¿Surf? ¿Metagross? Que yo también tengo uno, ¿eh? Y el mío, sí que mola. No come el tuyo, campeón. Bueno, también le cambiaré los Pokémon a Máximo. Así que, hasta luego. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No.